¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por aquí estoy, que son ya las 8 menos 10 de la mañana. Me voy a preparar los bocadillos para los niños para el cole. Hoy me levantaba más temprano de la habitua, porque tenía que hacer cosas con un ordenador. Y digo, mira, me había levantado más temprano y ya lo dejo hecho antes de empezar mi día. Y ya está. Así que nada, hoy es viernes, voy a pasar conmigo el fin de semana. De momento hoy no tenemos planes ninguno, o sea, no sé qué es lo que voy a hacer. De momento os voy a llevar a los niños al cole, que hoy es el último día antes de las vacaciones, Semana Santa. Entonces, eso que es el último día. Que es viernes, último día. Voy a preparar los desayunos de los niños y demás, los voy a llamar. Y los dejo en el cole y me voy a ir al gimnasio un rato. Estoy dudando un poco porque estoy súper, súper mala con las reglas. A niveles de que me duele hasta las piernas. Entonces, la verdad es que no me aperece mucho ir al gimnasio, pero creo que voy a ir. Porque si no después... O sea, sé que me voy a alegrar, ¿sabes? Estar bien feísimo, feísimo. No ha dado agua, pero tiene pinta que va a llover, la verdad. Así que no sé cómo seguirá avanzando el día. En fin, que me voy a quedar por aquí preparando los desayunos y demás. Y os voy comentando hoy qué es lo que voy haciendo. Segundo café. Me voy a preparar un café porque tengo un hambre. O sea, esto de levantarse temprano da hambre. A mí no me viene bien, ¿eh? A mí esto de levantarme temprano me sale rentable. Menos malo me los hago chiquititos y cortitos, que son claritos. Pero yo me voy a tomar ahora mismo un café con galletas. Fíjate lo que os digo. Porque tengo hambre y no me voy a preparar un tostado, porque es que no me da ni tiempo. Entonces me voy a sentar un segundo y me voy a comer en modo súper rápido. Y colocamos galletas, que se me ha antojado. En realidad me apetece más los cereales estos que son crunchy, ¿no se llama? O sea, que son como pegotitos, los que yo os enseño algunas veces que me ha venido la disfruta a vos. Pero no tengo. Entonces, pues ahí está, de dibujito de los niños. Entrenamiento listo. Hoy hace calor. Hace bastante calor y bochorno. Y están todos los coches marrones. Porque ayer estuvo lloviendo y se comprende que era la lluvia esta que viene con arenilla del desierto. Y están todos los coches marrones, el mío entre ellos. Me voy ahora que tengo que ir a mandar un momentito a recoger una cosa y me voy para casa que además tengo un montón de hambre. Las galletas del café están ya en la punta del pie. Me voy para casa en cuanto haga eso y me voy a comer una tostadita que tengo ganas. Bueno, aquí estoy entrando por las puertas. Que vengo hablando con mi prima porque han abierto un pedazo de teddy. Uy, seo, qué susto me ha dado. Han abierto un pedazo de teddy o un pedazo creo que es, porque por lo menos por fuera se ve enorme. ¿A quién huelva? Pero es que yo creo que van a abrir dos porque en el centro creo que habrían otro, no lo sé. ¿Sabéis? O sea, es que han abierto los teddy y yo no he visto ni publicidad ni nada por ningún sitio en plan anunciando que va a abrir un teddy. Es que abre las cosas y no me entero, de verdad lo digo. No lo entiendo. No he visto yo que hayan hecho ninguna campaña en plan, vamos a ver, que en huelva no había ningún teddy. Huelva capital. En algún pueblo creo que así había. Pero, no sé, darle un poquito de vidilla, de salero, darle unos buenos anuncios para que nos enteremos todo el mundo. Yo me he enterado porque he pasado por ahí, vamos. He pasado por ahí, he visto un pedazo de oso gigante, un montón de globos y el cartel del teddy. Que ya veníamos viendo que estaban montando un teddy ahí, pero claro, nadie sabía cuándo habría. Por favor, eh, personal de huelva, que lleve esas cosas. ¿Para qué me queréis ustedes a mí? ¿Para qué yo haga una publicidad de una apertura chula? Que abren tiendas chulas y no se entera nadie aquí. El otro día me preguntaron a mí que dónde estaba el Prima Pri, aquí en huelva, que yo había abierto un año. Porque es que la gente no sabe las cosas que hay porque no lo anuncian en ningún sitio. Bueno, las cosas, ¿cómo son? A lo que iba, me voy a preparar un desayuno, pero antes voy a hacer pipí porque vengo reventándome. Me voy a preparar una tostada, creo. Sí, una tostadita pequeñita ya porque son las once y media por lo menos. Y me voy a preparar también un batido de proteínas, de chocolate, que me apetece un montón, fresquito. La tarde ha quedado básicamente en esto. Bueno, está jugando un rato con la tablet y Lía y yo estamos haciendo un puzzle de la Frozen. ¿Y qué se ha manchado? ¿Por qué? Se ha llenado un poco de cola acá. Bueno, no pasa nada. Ha sido una gotita lo que la cayó. Hemos hecho ya dos y vamos a hacer este y después ahí hay otro. Este es un puzzle que le trajeron a Lía a los Reyes y son cuatro puzzles en una caja. ¡Francés, frances! ¡Mira! ¡Hay uno! ¡Francés y Ana! Buenos días, amorcitos míos. Por aquí estoy... Hoy es sábado. Nos hemos levantado hace ya como una hora, a pesar de que son las nueve y media de la mañana. Y es súper temprano. Voy a aprovechar el sábado. En un principio no sabemos qué vamos a hacer hoy. Por aquí está el personal jugando a cara o cruz. Y yo voy a aprovechar porque para la semana que viene, o sea, de Semana Santa en mí, da un montón de agua. Así que quiero aprovechar entre hoy y mañana y lavar todo lo que pueda, porque tengo un montón de ropa por lavar, uniformes del colegio de los niños y demás. Y lavarla entre hoy y mañana, que da nube pero no da agua por lo menos. Así que, pues nada, yo ya me he tomado mi café, me voy a poner ya a hacer las cosas. Y después a la tarde no sé si iremos a ver... A mí es que en la Semana Santa ni fue ni fue, entonces yo no estoy muy vuesta. Pero hoy creo que sale algo de los militares o los... no sé. Mi prima me ha dicho mañana sale... no sé qué. Porque... sí, los militares, ¿no? No sé. Por si te quiere venir a verlo, digo, mira, pues lo mismo vamos a verlo porque va a estar en casa. Por lo menos salimos y vemos algo. Y también que los niños vean un poco cómo es la Semana Santa. Así que de momento vamos a hacer eso. Voy a pensar que comemos hoy. ¿Cuándo más quería ir a Sevilla? Voy a ir al... o al oule, al... sí, al oule del aeropuerto creo que era, pero creo que no vamos a ir a ningún sitio. Así que de momento voy a hacer eso. Voy a poner lavadora, que también tengo sábanas por lavar y demás. Y voy a hacer las cosas de la casa, básicamente. Cambio de planes. Estoy aquí con el gorrillo este. Oye, de verdad que me encanta. No lo voy a poner porque hace un calor que te cagas como para ir con este gorro de lana. Pero es que queda guapísimo. Me encanta. Digo de cambio de planes. Que nos vamos a ir a Sevilla. Los niños no se quieren venir. Han hecho llamar a mi suegra. Mi suegra casualmente está en el campo. Entonces se le han puesto los ojos redondos y dice... No queremos ir para el campo. ¿Qué no queremos? Centro Comercial. Porque vamos a ir al... Como os he dicho antes. Al Centro Comercial Oule de Sevilla. Allá hay un montón de tiendas con cosas del Año María Castaña. O no Año María Castaña, pero de otras temporadas. Y... Y salen más baratas las cosas. ¿Qué pasa? Y ella no me deja a mí. La cuestión. Que... Que vamos a ir al Centro Comercial. Es un aule. Vamos. Grande queda. Y que Juan Maseguil busca unos zapatos. Y no quiere gastarse mucho dinero. Entonces pues vamos a ir para allá que se encuentra algo. Y los niños se van a quedar en el campo a comer. Y... Nosotros pues vamos a ir a Sevilla y ya después vamos a recogerlo. No sé eso. Los niños vamos. De verdad me ha dado hasta coraje. Digo, de buena gana no voy a ningún sitio. Y os quedáis aquí en casa encerrados. Muertos del asco. Una que hace planes. Digo, vamos a Sevilla. Es verdad que el Centro Comercial es aburrido para ellos. Vale. Pero... Digo, y comemos después si es un alburguerquín o... No sé. O por ahí, ¿no? Donde veamos que hay por ahí. Un poco para ellos. Pues yo prefiero ir al campo con la abuela. Así que se van al campo con la abuela. Después vamos a buscarlo por si mañana... Que yo no lo sé. Mañana hay algún paso. Mañana domingo derramo, ¿no? La burguita, ¿no? Domingo derramo, ¿no? No sé. Por si mañana domingo hay algún paso... Pues enseñarle lo que es la Semana Santa. Porque es que el lunes ya llueve. Y no va a haber, creo. En toda la semana nada. A no ser que lleve un rato por la mañana. Y por la tarde de cuarta y salga algún paso. La cuestión que ya me he vestido. Me he puesto estos pantalones. Esta camiseta. Voy a acicalarme un poco. Voy a decirmea con estos pelos. Creo que me ha pasado un poco la plancha. Que no sé qué hacer. No sé. O me lo dejo así. Y... Nos vamos. Que vamos a dejar a los niños en el campo. Que nos cogen verdad de camino. Y... Y vamos a ver qué vemos por serie. Ya estamos en Sevilla. Son las 2 menos 5. O sea... Las 2 menos 5. ¿Esto es un sitio? No. Minus válido. Que hemos tardado un montón al final en llegar. Porque entre que hemos parado en el campo. Y eso es un sitio de adelante. Entre que hemos parado en el campo. Y hemos estado allí un poquito. Ah no. Va en coche. Y que después hemos... No. Tampoco es minus válido. Hemos parado en la antigua tienda de Juanma. Y hemos estado allí como media hora por lo menos. Si no más. Y ahí no cabe. Joder. Qué coraje. Y ahí adelante. Pero eso es zona verde. Es zona verde. Yo no tengo... Bueno a lo mejor me aparece en la aplicación o algo. Mira a ver si nos da la huerta. Y aquí es verdad. Esto es un sitio maravilloso. Pero es zona azul y es tordilla. Es hasta las 2 me parece. Yo le he hecho moneda. Yo le he hecho dinero a lo de la zona azul y ya está. Que digo que hemos venido al centro comercial en Herbión. Primero. Porque... Toma quítalo de carga. Porque vamos a comer. Porque son las 2 de la tarde. Y como no teníamos reservado en ningún sitio. Ni nada de nada. Toma. Tu orso. Por... Digo. Por vamos a tener que comer en un sitio en plan tipo... Que no haya que reservar. Burger King o lo que sea. Porque además aquí como es... Semanas antes está todo petado. Para no irnos a un sitio como... Tú sabes muy eso. Digo por... Dice Guama vamos al Popeye. Digo venga vamos al Popeye. Así que como... Y yo ya no me voy a coger su adera, jersey, chaqueta. Que vamos a comer Popeye. Y está aquí en el centro comercial este. Y ya después cuando comamos pues tiraremos para... Para el sitio donde vamos. Para allá. ¡Uh! Mira de aquí. Y yo no la he dado de milagro. Ea mira que suerte. Como son ya las 2 de la tarde. Bueno hay que echarle dinero a la zona. Me estoy meando. ¿Me estoy meando? Vamos lo primero que voy a hacer es... Mea. Porque es que me veo encima vamos. Creo que en este centro comercial hay un tobogán. Desde la segunda planta. Este no es. Este no es el nuevo. Ah no es verdad. Este es el que está al lado del corte inglés ¿no era? No me acuerdo. Yo sé que aquí hemos estado una o dos veces. Esperamos. Es verdad. Fue un eso rápido. Sí. Es verdad. Hay un tobogán desde arriba hasta abajo. No sé si seguirá. Aquí me ha hecho una vena más en la vida. No. Y lo vi. ¿Verdad? Que por cierto hemos pasado por las ferias. Ya la estamos. Bueno ya la está montando. No está ya montado ¿verdad? Sí. Están todas las carpas ya montadas. Está montando los cariobritos. Escucha yo es la primera vez creo que veo. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Las carpas? No. No sé. No hemos pasado otra vez por ahí con las carpas. No sé. Yo no he venido nunca a la feria de abril. Me gustaría. Me he pasado. Me he pasado pero no estaban las carpas. Mentira no. Fue año pasado. Pasamos por ahí par. Que rico. Que buena pinta. Ahora hemos pedido pétalos de cebolla, patata frita que vienen con el menú de esto que es pollo picante y normal. Yo he pedido un wrap de pollo con lechuga y queso y eso. Y guamba también una hamburguesita. Así que vamos a comer. Ah. Y salsa de queso y esta que no sé de qué, de chile. Ya hemos llegado. A ver qué es lo que he encontrado. ¿Dónde vamos a entrar primero? En Naye. En Naye. Vámonos. Vamos a entrar en Puebla Ambea y la verdad que las cosas se nota que son de antote, ¿sabes? Son de antote. Todo un poco ya pasadísimo, como de tres años tranquilamente. Por lo menos la impresión que ahí me ha dado. Vamos a seguir mirando. Ahora estamos en la parte de los bares, casualmente. Mira qué gracia lo que he encontrado. Creo que es una máquina para coser un huevo. Pero de uno en uno. Dice guamba que es un coñazo. En fin, que nada. Vamos a seguir dando una huertecilla. A ver qué vemos por aquí. Si hay algo interesante. Nos hemos sentado aquí en el... Iba a decir en el café. No sé por qué motivo. ¿Cómo se llamaba esto? En el Estarba. Ahogar nuestras penas con un café. Este hombre no se ha encontrado nada. La verdad es que él venía buscando un zapatón concreto y es que no lo había, ¿no? Había... Había, pero como... No de los pares sueltos estos que están en la pared, sino los que hay por talla que están más caros. Valían 100 euros. ¿Cómo vengo a gastarme 100 euros? Sí, estaba un poquito. Además no eran los colores tampoco que yo que... Era amarillo, otro azul. Quería algo bello, algo... En fin, por lo menos hemos echado el día, la verdad, y hemos echado algo diferente. Y ahora me he pedido un frappuccino de chocolate blanco con café y nata. Que ya la nata está ahí rebujadita. Está buenísimo. Pero hiper, hiper, hiper dulcísimo. Para que yo diga, ¿ve, está dulce? Sí, padre. Hiper dulce. ¡Ay! ¿Ven? Este coche no está ahora. No, verá que se me cae. Nos vamos ya. Se me ha caído que te corra, ¿eh? Hace calor, pero escucha, y yo sentía que dentro del centro comercial... Hacía más fresco. Hacía fresquito, pero calor. Sí. ¿Sabes? Pero yo veía a la gente entrar de fuera en manga corta y yo decía que esa era la gente, de verdad, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que ven un dos en el de esto y ya se tienen que poner una manga corta. Es que hace calor la calle, hace... Está hace bochorno. Estoy jugando, cojones. Hace como bochorno. Que me va a ir de las ingles esta noche como ir para agosto, ¿ah? Hace como un ciento, como bochorno, como... En fin, pues nada. A mí el Frappuccino me ha dejado así. Estoy hinchadísima, tija. Es que era enorme. Y me he pedido era más chico, ¿eh? Era enorme. Y habíamos pensado de ir a una confitería. De ir a una confitería a comprar unos dulces que vimos por Instagram a unos amigos food de aquí de Sevilla. Pero que fatiga. Estaba tan dulce el Frappuccino que de lo último que tengo ganas es de un dulce. Sí, la verdad. Así que como tampoco es que se pueda ahora mismo moverse mucho por Sevilla, por la Semana Santa, que ahora mismo está Sevilla a Barrota Ica, pues yo creo que nos vamos allá, ¿no? Son las cinco menos diez. Nos vamos a ir al campo a buscar a estas criaturas. Ahora a luchar con ellos. Para que se vengan a casa. Yo necesito aquí un cacharrón sin que aguante mi móvil. Pues yo puedo hablar con ustedes porque yo ahora esto empiezo a andar ya y a hacer móvil y se cae. Tengo un plan, vámonos a casa y nos acostamos. Hemos venido, ya estamos en Huelva, y hemos venido a Arte de, Arte de nuevo que han abierto. Han abierto, como lo he visto, dos. Uno en el centro y otro aquí justo a la del Gómez y Merino, gente de Huelva, os voy a enseñar. Según me han dicho, es como un chino, pero más grande. Que hay muchas cosas y que hay cosas que merecen la pena, pero otras que no. Otras que están más baratos a lo mejor en el chino, no sé. Vamos a entrar y voy a ver si puedo grabar, todo lo que pueda grabar, ¿ves? De momento aquí se ven un montón de globos. De todos los colores. De todos los colores. ¿Ves? Me decía la gente, no, al lado del Gómez y Merino no ha abierto un teddy, mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Se ha abierto el teddy. Lota de todos los colores. Cosas de fiesta, por aquí, hay un montón de cosas, ¿eh? Ay, mira, a mi niña le encanta. Me gustan estas cosas. Bueno, me llama la atención en realidad. En realidad nunca lo he hecho, pero que se va pegando las bolitas, ¿no? O es que no sé muy bien cómo va. Esto es para echarle paciencia y tranquilidad, desde luego. Y creo que trae las bolitas dentro, ¿ves? No sé, qué guay. Pero es que no veo ningún dibujo que tú digas, qué bonito es, para después ponerlo en ningún sitio. Son muy corrientuchis, no sé. Pero me gusta, mira, una playa. Mira, de un gato. He visto esto de aquí, la gente habla súper bien de esta marca, pero no sé exactamente para qué sirve. Este pone que es para cuarto de baño, pero no sé si es para limpiar el bate, si es para limpiar la cal, no lo sé. Multilimpiador y para ventanas. Bueno, hemos salido ya. Y lo mejor, sin gastar nada. Que eso es raro en nosotros, ¿eh? Está bien, a ver, es una tienda, ¿cómo te digo? Vamos, yo creo que es que esta tienda la había en todas las ciudades, menos aquí. También te lo digo. En Huelva había, lo que pasa es que la había en un pueblo. En Huelva Capitán no había ninguna y ahora resultan abiertos dos. Del tirón. Y aquí está el aire, ¿eh? Es que venimos de Sevilla con el aire puesto, del calor que hace, pero no se me va a escuchar con el aire. Que es una tienda como tipo chino, pero... Está guay, porque tiene de lo que tiene, tiene mucha variedad y eso, pero... Y los precios normales y corrientes. Los precios, hay cosas que están mejor que en el chino y hay cosas que en realidad en el chino están más baratos. Claro. Pero vamos, poco más. Pero está guay. Me quedo con el pesco y con el prima, que por lo menos tiene cosas de alimentación y eso. Yo me quedo también con el pesco. Es que es diferente, no puede comparar con el pesco. Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas, más variedad. El pesco, hay un poquito de hogar, un poquito de ropa, un poquito de alimentación y aquí es más chino, ¿sabes? Como hogar, mascota, celebraciones tipo cumpleaños, hay un pasillo de chuche, está bien, está guay, la verdad, yo que sé. Además está todo muy ordenadito y muy bien puesto, entonces pues encuentras cosas más fáciles, ¿verdad? Que en un chino a lo mejor, ¿no? Pero bueno, que hoy día los chinos están muy ordenados y muy bien puestos, ¿eh? Que la calle del no sé qué, la calle del no sé cuánto. Así que... Pero bueno, está bien. Tenía ganas de ir porque la verdad es que llevo mucho tiempo escuchando hablar de esta tienda y nunca había ido a una, nunca, jamás había ido a una. Y ya que la han abierto, pues yo tenía que ir. De hecho, creo que abrió ayer, me parece a mí que abrió en la tienda esta, me parece. Hemos parado ahora, hijo, para no irnos para casa, que es muy temprano, que es que son las 6 y 25. Hemos venido ahora al pesco y al primaverie. Es que a este hombre le encanta una chasca, cariño. A mí también, pero a él también. Una vez me dijeron, ¿te enteras? Una vez me dijeron, uy, Juan, ¿no se está volviendo un poquito, como me dijo, maruja o algo así? Sí. Y yo pensando, que se está volviendo maruja. Señora, es que tú no lo conoces, yo lo compré así. Que le contestaste y todo, que le dijiste que no, que yo siempre he sido maruja. Él nació maruja. A él le gusta ir de tienda, le gustan las mismas cosas que a mí. ¿Por qué te crees tú que yo llevo con él 16 años? Porque le va mi rollo. Si él fuera el típico hombre que solo le gusta ver fútbol. Estar en casa, tomar cerveza. Es que yo no podría estar con una persona así, sinceramente. No, cariño, tú lo sabes, ¿verdad? A mí me gusta que le guste una tiendecilla, una tacita, una porquería. Él ya come por ahí, él habla de chisme, ¿verdad? Nos gustan las mismas cosas, por eso nos llevamos tan bien. Entonces, él no se ha vuelto maruja. Él nació maruja. Así lo compré. Y espero que siga así siempre. Uy, mira, una maruja con alergia. Es una maruja con alergia. Que por lo visto está a nivel español. O sea, que está en todos lados. ¿Ves? Es una maruja. Él está en todos. Es que me está diciendo... Me está diciendo eso que iba con incienso en casa, ¿no? Me está diciendo que si vamos al mercado nadando un paseíto, como las parejas ya de jubilados, que... Ahí está. Como no tienen nada que hacer, o sea... Por la mañana vamos a coger esta carnina. Y después damos un paseíto. Escucha, si te pones a pensar, esa es la mejor edad, ¿eh? Cuando ya uno está jubilado, siempre y cuando esté sano, tenga las rodillas en condiciones y todavía pueda... Y la picha es floja. Tío, mira, escucha, la picha es floja, da igual. Pero escúchame, aquí en Huelva se ven muchas veces. Sobre todo por esta parte de aquí, porque está a gusto. La autopista que viene de las playas y eso. Y hay un líder. Y se ven las caravanas ahí aparcadas, ¿verdad? Con los alemanes, los ingleses. Parejas de jubilados que tú dices... Yo quiero ser así. Yo quiero ser una jubilada alemana. Y venirme a la playa en mi... Lo de jubilar está fácil, pero... Fácil entre comillas, pero lo de alemana está... Me refiero a venirme en mi caravana y... Poder estar... Si es que he estado pensando. Y poder estar en la playa. Ahora me voy a no sé dónde. ¿Sabes? En mi caravana, tío. O sea, que eso tiene que ser súper guay, ¿eh? Por eso te digo, siempre que tenga las rodillas bien, esté una bien saludable. Pero... Sin preocupaciones ya de los niños son pequeños, porque ya sus hijos son... También adultos, ¿sabes? Bueno, lo que os estaba contando. Jubilados aparte. Que estamos yendo al Mercadona, dando un paseo. A buscar a ver si... A ver si... A ver si ha venido aquí el helado de Lotu, que ha salido un nuevo helado de Lotu. Y me estaba diciendo, mi señor prometido, de que por lo visto, como muchas veces sacan cosas nuevas, pero solo las mandan a alguna ciudad en plan a ver qué venta tienen. Me estaba diciendo que ha escuchado que por lo visto este no. Que las mandan a nivel mundial y esos peros. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel nacional entero, todo. Ojalá. A nivel mundial entero. Evidentemente, por aquí llegará dentro de seis meses, pero por lo visto las mandaba a todos los mercadona. O eso dice, eso he escuchado, tú sabes, que todo lo que se escucha en internet no es verdad. Ni mucho menos. Así que vamos a buscarlo. Buenas tardes. Hoy es el día siguiente. Y estaba justo... Que me he puesto ahora que voy a arreglar un poquillo el barcón. Porque he estado pasándole la escoba. Que la verdad que lo tenía un poquito descuidado. Porque con esto de la lluvia y eso, como no salimos al barcón paná, pues me lo dejó un poco de la mano. Y he salido a pasarle un poco la escoba. Que había arenilla. A ver si soy capaz de coger esto. Había un poco de arenilla. Había alguna hoja de la planta de Navidad. Que ya la planta de Navidad está en la basura, pero quedaba alguna hoja ahí. La planta de Navidad en el suelo. En las esquinas que se vuelan y se ponen en las esquinas. Y estaba recogiendo un poquito así el barcón. Me voy a poner ahora a poner bridas de esta. Porque yo tengo en el barcón puesto una malla de esta protectora para el perro. Para que no pueda sacar la cabeza. Aunque yo creo que mi perro no cabe por mi barcón. Pero bueno. Por si las moscas. Porque la verdad es que me da un pánico los barcones. Que no te pueden imaginar. Y tengo la valla un poco... Que se ha quitado las bridas viejas que tenía puestas. Y aquí está bueno... Bueno, ¿para qué la habrás visto? ¿Para qué la habrás visto, eh? ¿Eh? ¿Para qué la habrás visto? ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Que hace ya unos pocos de meses que está ahí y no sale. ¿Eh? Mira la cola. Míralo. ¿Quién está ahí, hija? ¿Hijo? ¿Quién está? Pero no va a salir. Siento decírtelo. No va a salir. Es que estaba justo ahora afuera. Como le he echado un poco de agua porque tenía eso medio vacío. Del sodio y el calo y eso se seca. Y a ver cómo puedo poner mientras arreglo esto. Creo que es imposible. Por cierto, os voy a enseñar cómo tengo las plantas. Porque aunque están un poco feas porque están de la lluvia de los otros días. Están como arenosas. Mira cómo tengo las plantas. Oye, perdona. A eso no echéis cuenta porque esos son un montón de cubos que los voy a tener que llevar para el campo. Porque son de las otras plantas que tuve. Pero como está de grande esta. Como está de grande que me llega a la altura de la barbilla casi. Está enorme. Pero pesa tanto que se está yendo para el lado. Entonces quiero... Creo que seguramente no me voy a molestar mucho. Y lo que voy a hacer es llevármela al campo y trasplantarla allí. Y que crezca todo lo que tenga que crecer. Porque aquí en realidad, como se va creciendo, me molesta. Es ya y me molesta a la hora de tender. Como yo tiendo ahí arriba y la planta está muerta. Pues la ropa me da ahí y se me ensucia la ropa. Si la planta está sucia, en fin. Hola. ¿Qué te has puesto? ¿Eso qué es? No me lo pierdas que es un pendiente mío, ¿eh? En fin. ¿Qué me gusta de eso? Que me voy a poner aquí a arreglar la... De esto con las britas. Que está un poquillo abierta y no me gusta. Está hervía. De verdad. Que parece de película del terror. Seguro, vas a entrar o te vas a quedar ahí mirando a la tortuga con un pan barbote. Este perro es demasiado. Hoy está el día que va a empezar a llover barro en dos segundos. De hecho, hoy es domingo y vamos a ir a ver los pasos. Y al final se han cancelado todos los pasos y no sale ninguno. Me ha dado un poco de pena porque yo la verdad es que no soy muy de Semana Santa. Pero quería ir... No sale. Yo no soy muy de Semana Santa, sinceramente. Pero me apetecía ir a llevar a los niños aunque fuese a ver algún paso, la verdad. Y mi prima iba ahí y digo, pues mira, pues vamos todos en familia, ¿sabes? Pero al final se han cancelado y no sale ninguno. Y es que este día te ha dado bastante agua a partir de ya. A partir de las 5 de la tarde empezaba a llover. Es que esto está duro. Que se va a merendar unos quesitos estos de Babiler que son enrollados. Toma. Que digo que eso que íbamos ahí al final no salen porque ha dado agua a partir de ya. Y el agua que esperamos es agua esta de largo. Es un batido de fresa. Es un zumo. Ya quiero. No, si yo ya te he dado tu batido, te lo he puesto allí. Y por qué no es eso. Porque esto es para Manuel. Que a Manuel le gustan más los fumitos. Esto no es un batido de fresa, esto es un zumo. En fin, que nuestro plan de hoy ha sido ese. O sea, llevamos todo el tiempo en casa sin hacer nada. Entonces, pues no he abierto blog hasta ahora. Lía se va a comer este quesito que estáis viendo. Toma, ¿le llevas esto? Tómalo. Mira, yo solo llevo esto. Nos vamos a merendar. Voy a merendar si ya lo han visto. El quesito. Mirad, hola aquí. Ahí. Quesito. Uh, enrollado. Y ese va a ser nuestro plan. Vamos a tomar café, los niños merendar. Y ahora Juanma se va a poner a editar. Que ayer no os conté, pero aprovechamos cuando llegamos a casa. Y grabamos un vídeo para el canal de Palomitas. Entonces, pues, toma churri. Pues cuando se va a poner a editarlo, a ver si le da tiempo de publicarlo hoy. Este es nuestro plan de hoy. Voy a atender, por cierto. Toma el café ya, me vas a tomarte lo feo. Sí, me voy a tomar café y ahora atiendo. Porque he puesto una lavadora y voy a tenerla. Hora de ir preparando ya la cena de los niños. Aunque mañana hay vacaciones. Yo estoy en plenas vísperas de Semana Santa aquí donde me estáis viendo. Mañana es vacaciones, pero aún así me gusta prepararle la cenita temprana. Y que sigan teniendo un poco la rutina. Porque al final, si dijera que es verano, le voy a hacer a Manuel un perrito caliente. Mira qué pedazo de sarsicha. Que le compré los bebés en el mercado. Es que digo que si dijera que es verano, pues sí, les dejo a lo mejor que cenen más tarde o lo que sea. Pero como solo es una semana de vacaciones, me gusta que sigan con su rutina. Obvio, no los voy a llamar a las 8 de la mañana. Si quieren levantarse más tarde, que se levanten más tarde. Pero sí es verdad que me gustan que cenen tempranito y ya se quieren quedar ahí tranquilitos. En la cama un rato porque se queden. O sea, en el sofá, viendo la tele, con la tabla, lo que sea, un ratito que se queden. Pero sí que sigan con más o menos la costumbre. Aparte que ya me estaban pidiendo de comer porque tienen hambre, por supuesto. Pero bueno, esta la voy a dejar ahí porque vamos a hacer las cenas si quieren que se haga un perrito. Y yo no soy muy a cena. Sinceramente, cualquier cosa. Tengo un poco de hambre, pero tampoco tengo mucha hambre todavía. Así que primero le voy a prepararme a ir a la cena y ya después cenamos nosotros dos tranquilos. Viendo la serie que hemos terminado de ver, la serie de bandidos. ¿Cómo se llamaba? No estoy segura. ¿Cómo se llamaba la serie que hemos terminado de ver? ¿Bandidos? ¿Hola? ¿Bandidos? ¿Bandidos se llama la serie? Sí. Es regulera, la verdad. No es una serie buena ni mucho menos. No os he engañado. Es entretenida, pero... No sé, un poco maluche, la verdad. Pero bueno, la hemos visto entera y no está del todo mal. Se puede dejar ver. Y ahora vamos a empezar a ver la de Mano Dura, creo que se llama, que es una serie española y pinta súper bien. Desde luego le están dando un montón de bongo y queremos verla. Así que la vamos a empezar a ver esta noche. Y yo ni a que era por aquí. Terminando de preparar la cena de estas criaturas. Cenando yo, quedándome tranquilita ya. Es verdad que hoy he grabado súper poco porque, ya os digo, básicamente no he hecho nada. Y también puedo descansar un poquito, la verdad, el día de hoy. Y nada, que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y que os mando un besazo enorme. Y adiós. Y gracias. Yシ知道 en un video. Y ya os fij cosa. Y ya os fijas, ya os fijas.